vamos con las equipaciones feas esta gente me ha dicho que se repito camiseta ya han visto el vídeo así que vamos a cambiarnos dejarlo en el suelo muy buenas a todos soy JuanDanceys y aquí les traigo un nuevo vídeo como estáis bien en títulos chicos hoy vamos a hablar de las equipaciones las cinco equipaciones de la Bundesliga más feas las que a mí menos me gustan tenéis en la descripción el vídeo de la semana pasada en el que hablamos de las cinco equipaciones más chulas las que a mí más me gustan las más bonitas las más preciosas las que yo sonrío cuando las veo con bastante sorpresas la verdad es que el trabajo que han hecho las marcas con la Bundesliga es espectacular o sea me ha costado muchísimo hacer este top y he tenido que meter camisetas que lo mismo no hubiesen entrado pero es que tenemos que hacer un top 5 y yo lo siento mucho entonces bueno sin más vamos a empezar antes de nada como siempre pégate un like suscríbete al canal sigue mi instagram baila un poquito por la casa mientras ves este vídeo y arrancamos bueno 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 como empezamos como dejamos aquí la chureta como empezamos como empezamos yo sé que este vídeo va a tener más dislikes de lo normal porque en el puesto número 5 y así a sopetón está la equipación del leipzig vale la equipación del leipzig esta de champion que a tantos os flipa a mí personalmente no me convence al concepto de la equipación a mí personalmente me gusta pero luego la ejecución no me convence o sea no me convence parece que han metido ahí como pinturazos al azar el negro queda genial si yo no digo que no que la publicidad vaya en blanco queda muy muy bien pero para mí es demasiado o sea está demasiado cargada con el rojo con el con el azul no sé no me convence o sea me gusta un montón que nike apueste por estas cosas pero a mí personalmente es que no me gusta cómo queda para mí es demasiado sobrecargado es verdad que esto se está intentando hacer esto de meter como rayajos como garabatos y demás lo está intentando hacer cada vez más marcas nike entre ellos creo que nike ha sido la pionera y mola mola y a mí me flipa que apuesten por este tipo de cosas para las equipaciones o para las equipaciones de champions pero a mí personalmente esta equipación no me gusta y pues bueno pues si me haces like pues lo siento yo te quiero igual bueno bueno que pasamos de la del life ship que todo el mundo ama a la segunda equipación del borussia dormund que es una equipación que seguro que a muchos también nos gusta porque gusta el equipo está guay la equipación no está mal no está mal pero tenía estas dos la del life ship y la del dormund tenían que entrar porque no sabía cuál más meter y yo lo siento de verdad ponemos a buscar las equipaciones de la bundes porque es muy difícil de hacer nos metemos ya con la equipación está guay el negro queda bien el gris en las sombreras me flipa pero ese patrón a líneas horizontales con no sé como una textura de devastado de destrozado a mí no me convence es que me raya muchísimo la camiseta si hubiese sido todo el patrón entero con esta con este rollo de devastado así de mala impresión por así decirlo guay pero como va alternando no sé es verdad que la publicidad llama más la atención pero no sé cómo arreglarla a mí que no me tenía que convencer creo que la primera equipación del dormund está brutal la amarilla la negra ya ni hablamos la edición especial incluso la de la champion mola un montón de todas estas para mí esta es la peor y pese a que me duele tengo que colocar en el top 4 más feas porque es que no hay más camisetas ahora las tres que vienen ahora y me piden son muy muy feas vale empezamos con una equipación que mucho pese a decir joder juan no es tan fea si no es tan fea pero con todos los camisetas que hay en la bundes esta equipación del verde en bremen a mí me parece muy muy sosa está guay que el hombro sea en verde que pega muy bien con el escudo que la que las mangas vale también encontramos el escudito de hombro pero las petinas el cuello están desaprovechadas y ya sabéis que a mí el blanco no me termina de convencer las equipaciones además intenta jugar como con las rayas estas en blanco cada uno de un color que esto ya lo hizo el olimpié de marsella hace años con adidas y a mí es que no nunca me convenció y encima la publicidad esa de original west hoff a mí personalmente no me gusta entonces esta equipación puede ser que a muchos de vosotros os guste a mí el escudo del verde me gusta mucho ese tono de verde me gusta mucho pero utilizar ese blanco utilizar ese patrón si las pretinas el cuello aprovechados a mí la policía personalmente no me gusta pues es que se mezcla todo y tiene que estar en este top 3 aún así creo que no es fea si comparamos esta equipación con algunas de la liga santander o de o de la serie a creo que esta equipación saldría respaldada es decir no sería las más feas pero viendo todas las equipaciones de este año de la bundes para mí está la tercera más fea vamos ahora con la segunda equipación del borussia manche clapat la primera molaba un montón y se la cargaron con esa publicidad y la segunda pese a que la policía ha quedado un poquito mejor a mí me parece muy muy sosa esta equipación más que por fea está por sosa no está nada mal pero me parece muy aburrida en comparación con otras cositas que hacen además la policía es que no está nada integrada y es lo que me molesta bastante encontramos una equipación en azul un azul que a mí me gusta con las mangas en azul oscuro que no está mal repito si es que las equipaciones de la bundes están bastante bastante bien lo que pasa es que tenía que meter alguno y luego la policía central medio de postbank en amarillo llama mucho la atención y si para vender o sea para para que la gente vaya a postbank pues bien pero lo que es para jugar al fútbol no sé y estas equipaciones así azules siempre me recuerdan a camisetas de portero entonces bueno pues ver una está bien pero ver a los 10 jugadores de campo con esta camiseta a mí me aburre un poco sinceramente creo que son muy básicas no son feas vale no son feas son muy básicas y hay diseños pues muchísimo mejores en la bundes siempre digo desde mi punto de vista pero bueno vamos a la última equipación la primera la que es para mí la más fea toda la bundes y yo creo que en este caso sí que me parece fea y es una equipación que no me compraría yo creo que bajo ningún concepto vale se ha mentido se ha mentido lo acabo de pensar si me la compraría bajo algún concepto y es si por lo que sea mi coche no tiene el típico chaleco reflectante para cuando se me pincha una rueda y tengo que salir a cambiarla en mitad de la carretera pues que los otros conductores me vean entonces yo si no tengo chaleco me compraría la equipación del paddleboard porque es perfecta para llamar la atención para que la gente me vea desde buenos aires o sea yo sé que hay gente que me está viendo desde argentina y si yo llevas esta equipación aquí en madrid me estaría viendo equipación del paddleboard muy muy llamativa no sé hay gente que le que le flipan estas camisetas a mí no convence mira que les pude el paddleboard me gusta pero en este caso es que no no me gusta nada de la equipación además que me recuerda como una equipación no sé como de fútbol sala o no sabía definir muy bien a qué deporte pero no sé es la sensación que me da la publicidad no está nada integrada de sand market entonces llama la atención porque toda la equipación llama la atención y en este caso meten las pretinas del mismo color que la camiseta que a mí me gusta pero no me convence las mangas en negro no sé una equipación que para mí está bien pues eso pues si no quiere llamar atención si te gusta ir con la bici por la montaña te pones esta equipación y te van a ver sea de día de noche por la tarde o estamos en el mundo de instrucción de pokémon entonces bueno hasta aquí mi top 5 espero que os ha gustado mucho sé que a muchos no les va a gustar estas cinco elecciones pero bueno es lo que hay de verdad o sea yo lo que siento es verdad que me es muy difícil escoger porque hay equipaciones que están muy bien y les tengo cariño a otras que el escudo mola otras que se libran por no sé porque me apetece y ya está entonces bueno es muy difícil hacer estos tops por eso siempre os digo que si hay vosotros los que pongáis en comentarios cuál es el vuestro y podamos debatir y yo os diga bueno pues yo esta no la he cogido por esto a mí esta me gusta por esto el caso es que que suscribes al canal que vamos a hacer aquí piña vamos a hacer comunidad y el lunes que viene nos veremos con otro top 5 y bueno pues eso pues que le pegas un like que te suscribas al canal que comentes que me sigas en instagram que es muy importante porque por ahí voy diciendo si hago directos no si he subido vídeo o me ha muerto o ha pasado algo y nada que nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós vamos a hacer un vídeo adiós